Mamá soy Juan, soñé con María Me encomendó a los jóvenes para ser su guía Tú me enseñaste a servir, a ser humilde y sonreír Mamá Margarita, todo esto es gracias a ti Sabes, me siento contento Con tu gran ejemplo, mira lo que has hecho Tu compañía, tu entrega y sabiduría Mamá Margarita, eres paz, amor y vida Mamá, mamá Mamá Margarita Mamá, mamá Los jóvenes te necesitan Mamá, mamá Mamá Margarita Mamá, mamá Y llévanos a María Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá Y una madre que quiera escuchar De encomendó a mis chicos Serán hijos tuyos Cuida de ellos y de los que vendrán Una gran familia formará Madre, en estos momentos Mis fuerzas desisten, pero no desfallezco Estoy a punto de irme hacia nueva vida ¿Dónde estás? Junto a Dios y junto a María Mamá, 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 Margarita Mamá, mamá, los jóvenes te necesitan Mamá, 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 Margarita Mamá, 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 mamá Llévanos a María Mamá, 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 Margarita